¿Crees que podrás batir a tu compañero al final de temporada? Bueno, ya se verá debido a que Fernando es un gran piloto. En la pasada temporada fue un rival bastante duro, así que bueno, veremos cómo va esta temporada, cómo va transcurriendo y cuál es el objetivo que nos marcamos. ¿Piensas que podrás luchar por el Mundial? Pues bueno, la verdad es que yo creo que es muy temprano de decir, el coche no está al 100%, nos está costando bastante el tema del rendimiento, estamos por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull y el objetivo es estar para antes del jefe de España a su nivel, pero el objetivo es el Mundial, claramente. Muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Pues bueno gente, ya estamos aquí, Gran Premio de Bahrein. En la clasificación hemos quedado en séptima posición, creo. Y bueno, pues la verdad es que no me ha salido muy bien la vuelta, nos está costando mucho, pero bueno, yo creo que tenemos mucho mejor ritmo que Australia. Es un circuito que a mí me gusta, es uno de mis favoritos en cuanto a espectáculos. Diseño, bueno, tampoco es nada de otro mundo, pero bueno, es un circuito que hay muchos puntos de adelantamientos, así que bueno, el objetivo, pues superar a Alonso, ¿vale? Ese es nuestro objetivo principal y luego veremos si tenemos ritmo para un podio, ¿vale? Pero está complicado porque es un circuito en el que hace falta motor. Y bueno, ahí veis la parrilla de salida, está todo el mundo ya preparado. Ahí veis a los Red Bull, Riquiador III, vamos a ver lo que pasa. Ahí veis también a los periodistas, se prepara ahí Max Verstappen, el Poleman nuevamente, que se está acostumbrando mucho en estas últimas carreras. Ahí estamos nosotros, Vodafone McLaren Honda, la gran bestia. Veremos si para esta temporada está ahí preparada o no, o nos vamos de McLaren sin título, ¿no? Vamos a ver. Aquí veis, estrategia de carrera. Vamos a salir con el compuesto super blando y acabaremos con el blando, es al 25%. La próxima temporada de MyCard será al 50%, que hay mucha gente que le gusta. Vamos a poner menos combustible. Y bueno, vamos a ello, así que nos vemos ahora en la carrera. Bueno, vamos a arrancar ya el Grand Prix de Bahrein, se apagan los semáforos. Ahí veis, último semáforo y arranca este Grand Prix de Bahrein. Vamos a ello. Nos adelanta aquí el Ferrari de Raikkonen. No metemos aquí, madre mía, como hemos ahí visto el hueco. Estamos cuartos. Veo ahí que se ha aliado bastante. Al oso sexto. Valtteri vota fuera de carrera. Vale, adelantamos aquí a Nickorros, nos ponemos terceros. Vamos a ver. Ahí está. Vale, bien. Vale, vale. Estamos terceros. Ross está aquí en cuarta posición. Tienen los Ferrari detrás. Nuestro compañero Fernando Alonso está en sexta posición. Y bueno, vamos a ver. Max Verstappen se empieza a escapar. Los Red Bull tienen muy buen ritmo. Y Hamilton que se ha quedado muy rezagado, por lo que parece ser. Vamos a ver. Aquí el coche que se me va a la parte trasera. Y bueno, pues el circuito de Bahrein. Es un circuito que hasta 2014 se disputaba en soleado. Y a partir de 2014 se disputaba por la noche. Empezaba atardeciendo. Aquí cogemos la aspiración de rebufo a Ricciardo. Le adelantamos. Nos ponemos en segunda posición. Hablamos cogido ahí un buen ritmo, pero bueno. Hemos cometido un error. Hemos entrado un poco colado y vamos a ver. Tiene bastante punta el coche, ¿vale? Los reglajes son más de punta en vez de carga. Como tenemos el chasis casi en máximo, pues bueno. Vale, estamos pisándole los talones a Max Verstappen. Venga, venga. Vamos a coger rebufo. Ahí está. Adelantamos a Verstappen. Vamos largos. Uy, ahí. El adelantamiento ha sido justo, ¿eh? Hemos adelantado ahí bien. Está leyenda, ¿vale? La dificultad, como siempre, juego leyenda. Vuelta rápida. Marcamos la vuelta rápida. 1.33.4. Venga, venga. Ahora hay que empezar a ahorrar. Hay que ir con cabeza ya porque no quiero desgastar el motor. Ya sabéis que en este juego es muy fácil desgastarle. Hay que gestionar bien el combustible porque, vamos. A la mínima que te pase, vamos. Te quedas sin la máxima potencia. Vale. En esta curva. Vale, ahora enriquecido. La estrategia que nos proponen es el brand de la vuelta 3. Yo voy a seguir. No podemos parar tan temprano. Vamos a entrar en la próxima. Vale. Nos adelanta Verstappen. Vamos a ver. Aquí está Enriqueardo que nos adelanta. Dobla también todos los Red Bull. Ahí está. Apuramos al límite. Pero Verstappen no se da por vencido. Madre mía. Qué lucha estamos teniendo aquí. Madre mía, cómo le hemos devuelto ir a la plaza. Venga, hay que seguir aguantando, ¿eh? Muchísimo desgast, ¿eh? Por parte de los super blandos. Entramos en Boxer, venga. Ahí está. Bien, bien. Lo hemos hecho bien. Vamos a ver el cambio de neumáticos. Si es rápido o no. Esperemos que nos adelanten los Red Bull. Aquí sobre todo, pues... Vale, Alonso también para. Vale, salimos detrás de Verstappen. Verstappen que pone el medio. Pues a ver, yo espero aguantar con este neumático. Yo creo que vamos a intentar aguantar, ¿no? Hay que adelantar a Verstappen ahora. Hay que atacar, hay que atacar. Aunque tengamos también las gomas frías en ese momento. Vale, adelantamos. Ha habido carrera interesante. Por ejemplo, aquí fue la primera victoria de Alonso con Ferrari. En 2011 no hubo carrera aquí por ataque... No, por tormenta de arena, creo que fue. Creo que sí. O por peligro terrorista, no me hagáis mucho caso. Pero yo creo que era por tormenta de arena. Yo creo que era por eso. Vamos a ver, ahora Verstappen creo que tiene DRS. Vamos a ver, vamos a ver. Y Rosbert también. Ahí está Vettel. Y Ricciardo. Ah, estamos aquí a Vettel, madre mía. Y Ricciardo sale por delante nuestra. Vamos, un rival. Directo. Nos quitamos de encima a Palmer. Bueno, adelantamos por fuera aquí. Le hemos adelantado ahí. Al límite, pero bueno. Ricciardo también ha puesto blándose, así que bueno. Ahí está. No voy a adelantamiento. ¡Uy, un Hülkenberg, Hülkenberg le ha trompeado! Sainz primero, por lo cual tiene que parar. Estamos segundos. Ahí está, Sainz ha parado. Estamos en segunda posición. Claro, es que el problema mío es el delantero izquierdo. Que va al 39%. Voy a llegar muy justo con estas gomas al final de carrera. Vamos, es que voy a sufrir muchísimo. A Rayconen ya no lo cogemos. Ni de broma. Pero el problema está aquí, pues, los que están viniendo atrás. Ahí veis, está Stroll. Y después viene Hamilton, Vettel, Rosbert, Vettapen. Vamos, la bestia. Ahí vienen todo el mundo. Tengo que aguantar como sea. Quedan tres vueltas. Vale, está Lance Stroll aguantando. Ahí está un ferrey por atrás. Seguramente sea Vettel. Bueno, debe ser Vettel porque vamos a Rayconen lo tenemos delante. Vale, adelantado a Rickyardo. Ah, Stroll. Se están acercando. Hay que tirar en las rectas, eh. Y un 52% de Gats. Madre mía. Vuelta 12. 61% de Gats. Es que... Madre mía, qué malo vamos a pasar en la última vuelta. 2 con 2. Estamos aguantando. Lo malo. Lo malo es el segundo sector. Vamos, que nos recorta ahí bastante. Vale. Ha adelantado también Vettel a Lance Stroll. Por lo cual Vettel también se puede acercar. Yo creo que no. Rickyardo viene ahí muy rápido. Pero es que él también tiene blando. Lo que no sé de dónde sale... De dónde saca tanto ritmo. No lo entiendo. Vale, 1 con 2. Hay que evitar que Rickyardo tenga el DRS. 69% de Gats. Vale, vamos a ver uno. Uf, por 12 milésimas. No ha tenido el DRS. Vamos a ver. Voy a Rickyardo otra vez. Vamos, aquí aguantamos por fuera. Bien, bien. Segunda posición. Segunda posición. Ahí está. Buena segunda posición. Vamos. Muy buen podio. Muy buen podio. Muy buena carrera. Muy buena carrera. Uf. Víctor de Raycones. Nosotros segundos. Y Rickyardo tercero. Madre mía. Que de verdad. Muy buena carrera. Es de las mejores carreras que he hecho en este juego. En cuanto a ritmo. No ha sido la típica carrera esta que he empezado bien. Lo típico. Y luego me desvaneció. No. He aguantado el ritmo durante toda la carrera. Vamos. Encima de volante. A mí me cuesta mucho más. Ahí veis. Sebi. En segunda posición. Gana Rickonen. Y tercero Rickyardo. Lance Stroll ha estado a punto de hacer el podio. Ahí está Rickonen. Que madre mía. Muy buena carrera. Muy buena carrera el finlandés. Y Rickyardo que no ha estado ahí pisando los talones. Hasta la última curva. Vamos. Se me ha aguantado ahí muy bien por fuera. Y bueno. Podio. Podio. Para McLaren. Superamos a Fernando Alonso. Que es nuestro principal objetivo. Tu primer podio en la Fórmula 1. Supongo que hoy será un día muy especial. Bueno yo creo que ha sido un buen podio la verdad. Yo creo que ha sido un buen fin de semana para el equipo. Y bueno pues hay que seguir así. El objetivo es el título. Y bueno. Hay que seguir sumando puntos. Que es lo importante. Y sobre todo estar a la altura de los grandes. Tardo o temprano. Pero el objetivo es el título. Hoy has pilotado de maravilla. Y te has embolsado 18 puntos para el campeonato. De seguir así no podremos descartarte en la lucha por el título. Yo creo que podemos luchar por el título. Pero cuanto antes tengamos un coche competitivo mejor. Yo creo que Mercedes, Ferrari y Red Bull están muy muy fuertes. Y nosotros estamos un escalón por debajo. Y bueno. Vamos a intentar remontar todo lo posible. Y en cuanto tengamos ese coche competitivo o a la altura. Pues lucharemos al máximo. El objetivo es el título. Y vamos a intentarlo. Hoy un segundo puesto. ¿Crees que en la próxima cita del calendario superarás esa barrera psicológica? Y subirás a lo más alto del cajón? Pues bueno. Habrá que esperar a ver qué pasa. China es un circuito que bueno. Pues puede que se adapte bien a nosotros. A temporada pasada sufrimos bastante. En esa carrera en lluvia. Así que bueno. Veremos lo que pasa. Y tampoco hay que hacer muchos pronósticos. La verdad. Hasta que nos lleguemos al gran premio. Ahí veis. Alonso décimo. Y Saiz noveno. Los tres españoles en puntos. Bueno. Ahí veis. Vete el cuarto. Y quinto. Lance Stroll. ¿No? Sexto. Rosberg. Séptimo. Hamilton. Otra. Verstappen. Y bueno. Pues no está nada mal. La verdad. Ahí veis el título de piloto. Que estamos quintos. No he grabado ya la repetición. Mierda. Se me ha olvidado. Como siempre. Así que nada. Pues aquí veis. Quinta posición. La verdad que no está nada mal. 22 puntos. Estamos a 7 puntos. De Max Verstappen. Estamos entrando en la lucha. Así que nada gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Comenta de forma libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete. Si quieres seguir viendo más MyCutter. O más series en mi canal. Siento no haber grabado la grabación. He visto que siempre se me ha olvidado darle. Es una pena que juego este. Cuando acabe de darle. No te parezca como en el 2015. La repetición. Pero bueno. Que se le va a hacer. Así que nada. Deja tu me gusta. A ver si podemos llegar a 50. En el primer capítulo. Pedir 100. Y a ver si llegamos aquí a 50. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Comenta de forma libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete. Para ver más vídeos. Hasta luego.